Los indígenas a menudo se les ve o se les veía andar un poco cabizbajos. Ahora hemos notado en la calle que marchan más o caminan más con la cabeza alta. ¿Ha pasado algo? Hay una fortaleza, hay una autoestima, porque nuestros hermanos, nuestros abuelos, abuelas, los hermanos mayores no traen derecho a entrar, por ejemplo, a la plaza Murillo. No tienen derecho a caminar en las aceras. Cuando entraban a la ciudad, había ejércitos, grupos de familias, las ciudades, que querían lavar con DDT, que se llama, una especie de una infección. Amedrentamientos, intimidaciones. Mira, cuando llegamos al Parlamento, dijimos pronto vamos a llegar al Palacio, me he llegado al Palacio, y ahora es como apostar por ese cambio profundo en la historia de nuestro país. Aquí no estamos preocupados de figurar, aquí no estamos preocupados de sacar plata, de dónde sacar plata para la familia o pensando en la familia de la persona. Si no estamos preocupados de la plata, pero por la familia grande que es Bolivia. Necesita plata Bolivia. Necesitamos en eso. Vamos a volver a su infancia un poquito. Cuando nació un tal Evo Morales el 26 de octubre de 1959, ¿cuál hubiera sido, cuál sería el sueño de sus padres, de su padre y su mamá de hacer con aquel niño que nació aquel día? Nunca yo había preguntado cuál era su sueño. Aquí mi mamá decía, quisiera que sean profesionales, ganen, que no sufran como yo. Quisiera que se levanten a las 8 de la mañana, trabajar, descansar, porque en el campo se trabaja desde las 4, desde las 5 de la mañana. Y todo el año. Se trabaja tanto y no se gana nada. Mientras que la clase política se sienta, come, y vaguea, les llueve plata. Mi papá, que me acuerdo cuando tenía, creo, mis 14, 15 años, me decía, esa chica puede ser, pensando hacerme casar. Cuando me escuchaba con mucha ira, con mucha furia, la segunda vez me dijo, y me enojé, le dije, si quieres mujer, casate a su otra vez yo. También es usted un fanático del fútbol. ¿Qué es lo que le enseñó el fútbol? Porque el fútbol también es trabajar en equipo, mucha solidaridad, sufrir juntos para un objetivo común. También son valores que sirven para la política igual. Bueno, el deporte es una ambición mía. A veces tengo que suspender el gabinete para ir a jugar. No suspender, sino acelerar a que termine la reunión del gabinete. A veces, por ejemplo, tener cuarto de interés, una reunión de la organización para ir a jugar y yo continuar. Algo que me gustaría llamar. Era chico cuando era joven, fundé mi equipo, se llamaba Fraternidad. Y iba a pedir a algunos vecinos. Me acuerdo siempre de un tal Pedro Coria, buen jugador, mayor, casado. Iba a su casa. Tía, dale permiso al tío Pedro Queremos ir a jugar No, que tiene que ir a trabajar Yo lo voy a ayudar a trabajar Vamos a ayudar a trabajar Ah, si es así, te llamalo Para conquistar, para ganar El equipo conchincante Era campeonato intercomunal Claro, todos en conjunto Teníamos que ganar, planificar, estudiar Lo demás que me acuerdo Un equipo conchincante Tenía un jugador veloz Fuerte Están partidos decisivos Para campeonar Si yo le dije a mi equipo Va a entrar el Santos Morales ¿Por qué? No, ¿cómo va a entrar? No sabe jugar, no juega bien Yo le digo No, entiéndame, por favor Les he llamado aquí A los más representantes del equipo La comunidad Este compañero, que va a ir a perseguir Al Antonio ¿No? Al Antonio Que ponga Que ponga Que ponga Tranca Faul Que haga el que Todo a buscar Mejor si Antonio reacciona Contra Santos Mejor si le pega Expulsados los dos Que se van a expulsar Y ahí hemos descabezado el equipo Conchincante Y dijo Ah, si es así que entra Santos Y ya entra Santos Mi primo A la cancha Perseguir a Antonio Le ponía Trancasos Al Faul Se aguantaba uno Se aguantaba dos Y el tercero Así como Si Dami Ya no podía soportar Pues Le dio un puñete Yo dije a Santos Usted no provoque Si te pega Haz de pegar Nomás Cuídese Pero no lo pegue Ya fuera Los dos Expulsados Ahora mismo Siempre Hacemos deporte Me encanta deporte Es una actividad Muy sana Y El secreto del deporte Es integración No es No es Ser campeón No es Ser la salud Educación Disciplina Para ser buen deportista Pero fundamentalmente Es integración Mi primer cargo En el sindicato San Francisco Que es mi base Ha sido justamente La Secretaría del Deporte Dicen que para llegar arriba Hay que empezar de abajo Usted ya sabe Lo que es eso Mira Yo diría Por lo menos Por lo menos Es importante La humildad Es importante La sinceridad Es importante La honestidad Transparencia Y ese a mi Me ayudó Llegar donde he llegado Porque Si tú no es No es transparente No es sincero No es honesto Pero que no puedes avanzar fácil Y consecuente además De eso Con el pueblo Y El respeto De la cultura andina El respeto es importantísimo Los presidentes Que pasaron Por el Palacio de Quemado Nunca han vivido Nunca conocen Nunca conocen El hambre Nunca conocen Que es caminar Que es vivir Sin luz Sin agua potable No conocen Que es sufrir Si conocen Seguramente Mediante los libres Pero no mediante La vivencia misma De los De todo el boliviano Hablan después De su Forma La situación económica La situación social Del país Sin conocer Sin vivir Esa situación De las mayoría A los seis años Ya empezó usted A trabajar Ha ejercido Muchos trabajos Durante su vida ¿Cuántos? No Uno desde el momento Que empieza a caminar Ya Ya presta un servicio En la familia Por la cina Esta en la cocina Que me acuerdo Mi mamá está cocinando Evito Ándreme la olla La olla Evito Ándreme el vaso Leña está acabando Trae leña De afuera hay que meter leña Y ahí empieza La responsabilidad Del niño O la niña Desde el momento Que ya empieza a caminar Normalmente